La Secretaría de Salud de Cali invita a participar en el primer foro de generación de conocimiento sobre COVID-19 en Colombia. La ciudad apuesta por capitalizar la crisis por COVID-19 generando conocimiento. Inscríbete para participar en el foro virtual este próximo 27 y 28 de agosto. Invitan Alcaldía de Santiago de Cali y Secretaría de Salud Municipal.